Regomax es una empresa dedicada al reciclado de neumáticos fuera de uso y acá vamos a tener una reunión con el Intendente con el objetivo de firmar un convenio entre el municipio y la empresa para que el municipio empiece a recolectar los residuos generados en el partido y los pueda entregar gratuitamente a nuestra planta procesadora. Nosotros reciclamos neumáticos, el neumático recibido se tritura, se granula y el producto obtenido de ese reciclado se utiliza para superficies deportivas, canchas de pasto sintético, canchas de hockey, rugby, pistas de atletismo y plazas blandas para juegos de niños. Nosotros estamos trabajando fuertemente en reciclar parte de estos neumáticos de acuerdo a la normativa vigente, parte de todos estos neumáticos en vez de estar acopiados en distintos puntos de Florencio Varela y potenciando la generación de microbasurales van a ser llevados al CEAMSE. Bueno, en el marco realmente del programa Mi Barrio Limpio hoy se firma un convenio que está enmarcado en trabajar una de las líneas de residuos que en este caso son los neumáticos, sobre todo neumáticos en desuso que en muchos territorios de Florencio Varela llegan a conformar grandes microbasurales, otros se utilizan incorrectamente para la quema y sobre todo se incrementa en época estival la problemática cuando aquí se acopia agua.